Digo Panamericana, vamos a hacerte la mano, suba, suba, suba Carro vacío, todo josejo de la marina ¿O qué es eso? Yo quiero subir, oye ¿O no había huelga? Sube, sube, sube Buena, jefe San pincho, aeropuerto San pincho, jefe, buena, ¿no te hagan huelga? Tengo que pagar una extorsión, que me están extorsionando, causa, o me van a matar, causa Entremos a hacer huelga, con ch**, está huevón, oye Pogámonos ahí que ch** van a avanzar esos ch**, es mal Ya no voy a hablar en este juego de m***** Ya no voy a hablar, ya no voy a hablar en este juego de m***** No puedo decir ni p*****, ch** A la m*****, hay un Maventas P*****, ya están cobrando cupos también a los Maventas Ya, 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 subo, subo, subo P*****, están haciendo su huelga Hijo, no, mano, están No, mano, es un carrito, weón Ya, 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 estamos, 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 con ch**sumare A ver que vengan a extorsionar p*****, a ver que vengan a extorsionar p*****, a ver, ch**sumare A ver, chabueva, con ch**sumare Es que trate de hablar y de confesar a mi arañita. Oye, el que esta dentro no me mates. Mano, es choro, es chamo. Puta madre, ya me cague ya. Oh, Riu, hermano, creo que es choro. Colectivo 3 china, colectivo 3 china. Sube nomás, sube nomás hijo, sube nomás. Oye, concha tu madre, hasta que los estorciona. Hasta que los vaya a matar, hasta huevón. Puta mano ya. En el cerro esta en la casa de palacidad. Conduce bien, pepapito. Oye, Siri, poner a la bichota en manejo automático. No me jodas. Ah, chucha. Igual que salte el timón. Oh, suave, suave. Mano, me cagaron, me cagaron. Salpe, oh, de puta madre. Me cagaron. Concha, ataque baja, ataque baja. Sube, sube, colectivo. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Diez horas del pasaje, hasta el tomo. Diez horas del pasaje, con su madre, ah. Hay pocos colectivos que tienen huevos para salir mierda. El, el tomo, el tomo. Quiero cortar paso, quiero. Sube, 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 sube. Sal, policía huevón. Está huevón, mano, está huevón, está huevón. ¡Hay mucha gente! ¡Bajen! Concha, su madre. Concha, su madre. Madre, no funcione, tu carro de mierda. Mano, está el que me busca, man. Solo quería chalear a chambear, mierda. Me cayó un balazo en la pierna. Sube, hijo, sube, corre. Corre, su madre, corre, su madre. Sigzaguea, sigzaguea. Mano, entra a plaza norte, está huevón. Plaza vea, entra a plaza vea. ¡Aaah! Záfaro, machi, bolo, záfaro. Sube al techo. ¡Aaah! ¡Ataquenme, buscan! ¡Oh, eso le salió al chambeario, mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Gente, me morí. Siguiente vida. Sube, 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 plaza norte. Bueno, voy a salir con mi limusina, pero está huevón, ¿sí o no? Y ahí somos, mano, ahí somos. Está huevón. Plaza vea. A ver, a ver. ¡Sube, mami, sube! ¡Flaquitas no pagan pasaje! ¡Flaquitas no pagan pasaje! ¡Gordas pagan el doble! ¡Oye, oye, oye! Voy, gente, chocaquetá, chocaquetá, todo chocaquetá. ¡Dios, lucuita, pasaje, hijo! ¡Cuncha, tumare! ¡Cuncha, tumare! ¡Ese huevón es chamo! ¡Choro, huevón, choro! ¡Chicano! ¡Ahhh! 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 ¡Mano, están que acuchillan esos mierdas! ¡Mano, están que acuchillan estos gran p***as, oye! ¡Mátense entre ustedes, mierda! ¡El poli, el poli! ¡Tongo, tomo, sáquenme de acá, llévenme al chongo! ¡Al chongo, tomo, al chongo! ¡Oye, me tiró mi polvita! ¡Ahhh! 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 ¡Bienvenidos a JL! ¡Ya! ¡Vamos a ir a la gatita con el mar, eh! ¡Rumbo a la gatita Moldexur! ¡Buena, tú, el arcomer, tú, el arcomer! ¡Gente, por el arcomer, pasan cómics! ¡No, no! ¡Chucha, full luz! Todo Panamerica Norte, los blancos sentados y los de color parados. ¡Ay, ay, ay! ¡He venido a tirarme mi polvito! Hola, amiga. Amiga, este... Amiga, un polvito, pero, amiga. ¿Cuánto es polvito? Amiga, el polvito es que yo vengo... Yo vengo de la huelga, p***, este... Estoy huelgueando ahí para que pueda salir, p***. ¿150? Ya, pero... ¿Servicios a cabo o tengo que llevarla a Telo? ¡Mmm! ¡Qué barrio tan peligroso! ¡Sacaré mi celular! ¡Ah, la cabuzo! No, 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 no. El polvito, flaca. ¿Dónde el polvito? Oye, mano, este... Estoy hablando acá con una pichoncita, p***. ¿Pueden hacerme espacio, por favor? ¡Oye, deja, p***! ¡Ya, ya, ya! 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 No, por favor. ¡No, por favor! ¡Dejen de avanzar! ¡SAL FEE! SAAL FEE! ¡La FEE, la FEE lo malito de la vida! ¡La FEE lo malito de la vida! ¡No, bubate! ¡No, me di! ¡SAL! ¡A겠죠! ¡No! ¡SAL! ¡SAL! ¡Mierda! Miren estas mierdas Estoy loco mierda Están matando al fondo Están matando al fondo Por la hueva Yo voy a salir a chambi No importa que haya hueva ¡Saaaaa! Patriota Se murió Al lado Poli, métele Mano, que voy a arrancar Con muchos huevos Acá dentro Miren estas mierdas Bájate de la moto Mano, no hay para ser mototaxista Mano, puta madre Que abusón Mano, iba a subir al carro Desapreció ¿Y por qué Yo soy de Barrio Humilde Y soy Choro? Listo Vamos Conchor Somos el sombra de la familia Vamos a la huelga Conchor Bájese, bájese Bájese Saca la tola Saca la tola Oh, conchor Tumare Conchor Tumare 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 Chac... Está todo lo que está acá Tumare Baje el c... Tumare Baje el c... Tumare Ven, ven C... Mierda Ven, ven, ven Ven, ven Ven, caca Tumare Murió la caca Murió la caca Pasa todo 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 Cu... Tumare Tumare Pasa todo No muere Tumare No muere No muere Eso webo No muere Eso webo Se webó Nos está sekuestrando Nos está sekuestrando Ah Cucha que mare Pasa la moto, pasa la moto ¿Puesas que pasa Tombo? ! ¿Que pasa Tombo con 23a? Esquivo 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 Que pasa Tombo con 23a, Miles ¡Para que la enamore! ¡Pillín! ¡Quieren poder ayudar! ¡Quieren poder ayudar! ¡Quieren poder! ¡Nos están balanceando! ¡Nos están balanceando! ¡Yo no aguanto más! ¡Yo no aguanto más! ¡Prenuncoladera! ¡Cuántas wallas! ¡Cuántas wallas aguantan! ¡Cuántas wallas aguantan! ¡Que desaparezca la corrupción de nuestro país! ¡Roba el colectivo! ¡Roba el colectivo! ¡Chare! ¡Bájate! ¡Chare! ¡Chare! ¡Estamos! 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 ¡Muere! ¡Estamos! ¡Estamos!